Gracias. 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 Ok, so. Let's move to the start of 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 the new arc. Okay. I'm going to share the you this. Yes, sir? Let's read the words and write the words. ah 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 ok en la tía ciena acá a un poco de la niña su color de un poco hay duos a un video de una luna a ti ganan meneo rosa camina muy bien con coca tengo que hacer mi caso me tengo que hacer lo a de ahí me voy a decir por sí ¿Qué es lo que se ha? ya e yo well ¿ QUE me dice ¿ Seriously me dijo ail son I ¿ ¿ Leader ¿ ¿ play How LLU Lee I May show my LLU Ok LLU ¿Cómo estás? ¿P�ídos no? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Los sabemos de las cosas? Esta es la pregunta ¿Los sabemos? 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 mi caía there la hiela ah yes yes al mísala y isal sonic no sé qué lo encuentro ya acá y ya papaya a a padre lo en y una y ya ya la salida para que lo hay que lo salí ni como ni ni por lo la policía y la polla no no ni 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 no que no y 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